Cuando tenía 13 años Mis padres murieron Todo lo que alguna vez fue importante para mí, murió con ellos también La lectura Señorita Freeman ¿Cómo pudiste, Sommer? Con el tiempo crecí y aprendí el valor de la vida Sin embargo, no creí en el amor Pues, ¿cómo podías amar a alguien y, cuando éste muriera, el amor que sentías por él se esfumaría? El amor no existe Esto es lo que busco, Mason Soy Sommer Sommerker Me llamo James Russell Y mi vida cambió desde que entré a trabajar en Mistake como bailarina profesional Pero ese chico orgulloso, de ojos azules, rebosantes de amor, me cautivaron Y no fue sencillo, porque sigo sin creer que el amor exista Excepto el agape Dios me regaló esa ventaja Y no fue sencillo, porque sigo sin creer que el amor¡ Gracias.